Con Joné Veraz Pina, Joné Veraz Poncecha, 5 viento y herederán, buena vista. A ver qué estoy segura en cámara, varejo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y siete y diez. No te quedamos bien, varejo. jucemos también la casa, donde te quedamos, vamos, vamos. ¡Apagada! 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 ¡Woo! ¡Ves tú! ¡Esta es la aia! ¡Apagada! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!